10 minutos No O sea, ah, perdón Bueno ¿Cuál es? Eh, que si yo si te he perdido El día 1 de la viernes compramos una nueva maquinaria en 12.000 Pagamos un 10% de la vaca y el resto en 6 de mensualidad igual ¿Una aplicación? ¿La más? Bueno, 25 minutos fuera, ¿eh? ¿Todo que estás esperando? ¿Esto qué sería? O sea, ya El elemento transporte, maquinaria, ¿no? Haciendo cuenta del maquinaria ¿Ya que estamos? Maquinaria, sí ¿Sabe cuál es? ¿Maquinaria? Haciendo pública, el IMEI que meter, ¿no? Sí. ¿Sabes dónde está la maquinaria o no? No. En el carajo, tiene que estar, me puse la ropa. A ver, maquinaria creo que está en el... Inmovilizado materia. ¿Vale? 203. Joder, vamos a cubrir de alguna de las cosas. ¿Sabes? Maquinaria dice que son... 12.000. Y luego. El IVA de 12.000, el IVA soportado, ¿en qué cuenta? Cuenta financiera, ¿no? Está marcado, creo. Como con Satana. Aquí viene repercutido. Y el soportado, ¿dónde está? Tiene que estar por un inmoral más perdido, sí. 472. Entonces voy a poner 10.000. Sería 12.000 por 0,21. 2.520. Yo voy a poner que en total serían 14.520. Tiene que pago... Un 10% por banco. O sea, el 10% de esto, ¿no? O sea, que yo pagaría por banco. Me cabe un ejemplo. Banco... Banco... 1.452. ¿Vale? Pago 1.452 por el banco. Y el resto, que sería el 90%. 13.068. Dice... Pagamos... Y el resto en 6 semestralidades igual. Yo voy a suponer que lo voy a pagar a largo plazo, ¿no? Porque, a ver, pago... Supongo que el 10% es la entrada. Luego ya dentro de 6 meses, que es el año que viene ya. Pago un semestre, luego otro. Entonces todo dura a largo plazo. ¿Sí o no? ¿Qué cuenta es para contar eso? Acredores. Se dice semestralidades. Yo no sé, pero serán letras o algo así. Yo voy a poner que son letras. Estas son. Acredores. ¿Alguna letra, no? ¿Sabes lo que o no? Sí. ¿Qué? Lo que se tiene que pagar. Una letra... Un papel que dice que tú vas a pagar. La fecha que vas a pagar... O sea, yo le voy a dar 10 de papel y le estoy diciendo que no te voy a pagar. Es como el que tuve el dinero. Si yo vas al banco, te da mi dinero. Si yo no pago, ya el problema es mío. Viene el banco y me funde. O sea, serían acreedores varios. Vean, acreedores. Por prestaciones de servicio, deudores que todos comerciales a pagar. 400 euros. Y el banco, que es la... ¿Cuál es la 57? 572 creo. ¿Qué? 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 ¿No? Ajá. ¿Qué? Oigan. Yo creo que está ahora mismo, ¿no? ¿Y la otra? ¿Qué me aburro? El da. ¿Qué? Yo te voy a estar bajo coño en YouTube. ¡Gracias!